Elena, yo te tengo 20 mil dólares aquí para comprar un carro, último modelo o una pollera. Este sábado tenemos una cita. ¿Cuándo podemos estar hablando de una pollera con todas las cosas o requerimientos técnicos típicos? Pero ojo, ¿de plata bañada en oro o de oro? De oro. De oro, full extra. ¿Así no queremos bañar? No, full extra te pueden... Este sábado a las 8 de la noche en el canal de YouTube de La Mordida. Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, debuta en la televisión y dicen que lo ha disfrutado muchísimo. Julián Gil confiesa su rabia y absoluta tristeza al ver que su hijo Matías por fin ha podido debutar en televisión y este tiene meses que no lo ve. Esto y mucho más, entérate ya en La Mordida. Y es que hoy tenemos noticias internacionales porque vamos a hablar específicamente de que Matías, el hijo de la actriz Marjorie de Sousa y el actor Julián Gil, quien hace poco aquí estuvimos hablando de que confesó que está teniendo por segunda ocasión este tema con el cáncer de piel. Ustedes recordarán que ellos dos fueron parejas por muchos años y producto de eso nació la bendición que es Matías. ¿Qué pasó? ¿Y por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque Matías debutó en televisión y adiviné... Una cosa que puso en las redes sociales es como que paz y amor y respeto y no sé qué. Un mensaje de paz y amor en esta época, diciembre, tú sabes, Noel clásico, speech. Y su hijo de Julián Gil respondió justamente citando lo que dijo la Marjorie de Sousa. Exactamente. Dice que regalo de amor y paz, ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. ¿Qué mejor regalo de amor y paz que dar un hijo la oportunidad de conocer a su padre y viceversa? Escribió en su Instagram junto a una foto de Matías recién nacido. ¡Wow! Pero yo digo, algo tiene que haber pasado ahí para que la Marjorie de Sousa haya decidido quitarle la... Porque no fue como que no vas a verlo. Dice que no vas a verlo. Las leyes dictaminaron quitarle la patria potestad al papá. Porque no quería una madre o una mujer que esté con él que le guste eso. Por otro lado, cuando ya empezó la separación, todo parece que ella le pedía más de... O sea, del dinero que le correspondía dar de manutención. Y él daba aproximadamente unos mil dólares, el 20% de lo que ganaba. Vamos a decir que ganaba unos 5 mil dólares. ¿Mil dólares me dio? Pero... Sí, ella le pasaba... Él le pasaba el 20%. Pero Julián Gil, mira. Y aquí, mira, la gente tiene que ser agradecida. La gente tiene que ser agradecida. Y venga, ¿qué pasó? Es que la verdad, yo he visto casos y cosas. Pero mil dólares, claro. Mil dólares es lo que le correspondía dar legalmente. Hay que ver cuánto le pedía a ella también. Nada más rico y emocionante que estudiar, ser independiente y poder darle dos patas a cualquiera y decirle, ¿sabes qué? Aquí está la prueba. Mira, ¿tú quieres saber cuánto gana alguien? ¿Quieres saber cuánto gana? Véale. Véale la pensión. Claro, pero también puede ser que Julián Gil tiene que pagar el techo donde vive. Tiene el préstamo, no sé qué. El papá de la gente de crédito que se usa el deudor. Pero acá lo que la gente está criticando, porque eso le llovieron las críticas a ella, también que hablan como defendiéndola a él, ¿no? Que dicen que cómo puede ser que tú separes al padre, al hijo del padre. Algo hay ahí. Algo pudo haber pasado. Por otro lado, él dice que ella tiene un síndrome. Un síndrome que se llama alienación paternal, que significa, bueno, que eso... Alienación. Consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo hasta el rechazo. Ella no lo hizo injustificadamente. Hay que ver. Ahí hay un proceso legal. Marjorie de Sousa, cuando pasó todo esto, ella también habló sobre el comentario de Julián Gil, porque, oye, la gente la agarró y le querían era dar palo y como que... Darnos. De los comentarios. Pero antes de eso, antes de llegar a los comentarios de lo que... ¿A dónde vas? Quiero responder a la calle porque no quiero dejar eso impune. Tú dices que Marjorie de Sousa tiene alineas. Eso es lo que dice él. Yo no lo digo, lo dice... Y tú apoya, obviamente, porque como tú vas... Perinación pariental. No, es que a mí lo que... Parental. Perinatal. Parental. No, lo que yo no estoy de acuerdo es que... A mí me bajan los pantalones, me abran las tapas de la nalga para que yo enseñe. No, yo no estoy defendiendo a Julián Gil, pero lo que no defiendo, generalmente, es que si dos personas se separan y tienen un hijo, ¿por qué no permitirle a la persona ver a su... En un momento había gente que decía que posiblemente Marjorie de Sousa podía tener algún buen contacto dentro de... Usando las influencias. Influencias, claro. Y que por eso entonces era que ella había conseguido esto. Pero bueno, hablando de Marjorie de Sousa, ella no se quedó callada cuando todo el mundo comenzó a decirle como que... Oye, pero como que mensaje de amor, como que mensaje de paz, que mensaje de Navidad, que el mejor regalo para Matías sería poder conocer a su papá. Y ella respondió fervientemente. 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 Exacto. Y le dijo... Mandó bendiciones y toda la cosa. Y entre el comentario que dijo, dice, aquí otra que no tiene ni idea, contestándole a la señora que le había escrito. Señora, no crea en lo que ve en redes o en algunos medios. Le digo algo y enfatizo. Muchas lágrimas son de cocodrilo, cuando la realidad es otra diferente. Dios te bendiga, te amo. Pero está bien, porque para mí tienes razón en eso. Pero ¿y por qué no se sabe esa verdad? Bueno, porque muchas veces tú tienes que proteger y tú tienes que proteger también al niño en todo caso, porque imagínate que esa información, pues, que ellos como pareja están manejando, al ser figuras públicas, expones demasiado la vida de quien, al final no es Julian Hill o Marjorie, el que queda todo el resto de su vida cargando con toda esta información y especulaciones, porque siempre existen diferentes versiones, va a ser Matías. Ahora, a mí me parece que... Qué lindo, Matías. Es que Matías también es lo que yo vuelvo y voy a lo que vas a decir tú. El niño se estaba gustando a su momento. Sí. Él estaba feliz con su mamá, y lleno de talento. Estaba en televisión, contentos, felices, alegres. A veces me pasa. Pero aquí está, la gente tiene que... Se lo hubiera dicho a ella, mi. Se pegó una pregunta. No, ¿por qué lo está haciendo públicamente? ¿Para qué? Para generar. De esta manera no va a generar... Ahora, pero si a ti te quitan la patria potestad, yo quiero verlo como desde el punto de vista... Legal. Te imagínate... No, 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 legalmente, la tía Wisni, como tú dices, que nos asesore, pero desde el punto de vista... Imagínate, Matías, cuando crezca. Si él supuestamente ya no es como su figura paterna, cuando tú eres... O sea, y tú empiezas a ver que este extraño sube tu foto y comienza a decir, ay, ¿cómo es posible que mi hijo no sé qué cosa? Pero en verdad ya tú legalmente no eres... Como quien dice su papá. Que realmente se ve como... Te ves como loco. Y está extraño, está hablando de mí todo el tiempo. Y él va a saber que ese es su papá. Entonces, ¿para qué te quitan la patria potestad? Si igual nadie te puede decir, cuando tú preguntes, ¿y quién es mi papá? Pero ya es tan grande como para superar esos momentos, digamos. Pero un niño, al final, buscando la figura paterna, que es tan importante, porque uno cree que el niño no. Si tiene regalos, tiene comida, tiene ropa, tiene todo, está bien. Ahora, tampoco necesitas que sean... O sea, las personas que no tienen la oportunidad de tener un papá, papá, tienen un abuelito, tienen algún tío. O sea, siempre buscar alguna figura paterna que... Sí, pero dicen que no es lo mismo. Los mismos libros dicen que cuando uno tiene la figura paterna, hay trastornos que salen más adelante en nuestras vidas. Y puedes tener 25, 30 años... Que te sale un trastorno que tú no sabes por qué tienes ese comportamiento y cuando vas a tratarte con las personas que realmente saben del tema, te dicen que al final es por la falta de la figura paterna o materna. Y es así, pero ahora está comprobado que el vínculo que se tiene, digamos, el bebé con la mamá, es totalmente distinto al que desarrolla. Exacto. Hay un documental súper interesante de eso que yo vi en Netflix y está totalmente recomendado. Y otra cosa que vamos a recomendarles, porque ya el tema de Marjorie de Sousa y Julián Gil ya no tiene mal, es que mañana nos acompañen, porque vamos a estar por allá por discoteca Chislau, apoyando al tío Yapa y su pronta recuperación. Exacto. Esperemos, esperemos que todo esto les sirva de gran ayuda, que pueda recoger dinero para pagar todos los gastos médicos, los tratamientos que tenga que hacer y qué tal si se recupera del todo y tenemos un nuevo Yapa a partir de este momento. Mañana va a estar tu cuchita. Basta la cuchita. La cuchita, que ahí está preparado. Sí, mi cuchita. Quiero ver ese momento. Bueno, el saludo, todo. Mañana quiero que a la cuchita le digas todo lo que tú dices aquí en el programa. Yo ya sabes, yo se lo he dicho en las redes sociales. Y usted no se lo puede perder tampoco, así que ya lo sabe mordito, nos vemos mañana. ¿Qué le vas a decir? No, que la amo, ya sabe, ya sabe. Mándale mensaje, etiqueten a Yuri aquí. ¡Suscríbete al canal!